Mientras estamos trabajando, la sensación no puede ser otra que estar concentrados. No hay otra chance. Nosotros somos una institución visible, pero hasta que no solicitaste nuestra ayuda, no terminás de comprender lo que es el bombero voluntario. En mi caso particular, fue una historia similar. Yo necesité ayuda por mi padre y se presentaron los bomberos a trabajar para darme una mano y fueron quienes les salvaron la vida. Y hoy, un poco agradecido a esa acción, estoy formando parte en el cuerpo. Bomberos existe, bomberos lo tiene presente mucha gente. En todas las casas hay un juguete con relación a bomberos, pero en líneas generales a veces hasta se desconoce que el bombero es voluntario. Si bien hay bomberos profesionales pertenecientes a fuerzas, nosotros, los que somos del barrio, los que estamos en este municipio, somos voluntarios. Nosotros aportamos un granito de arena muy chiquito en todos los roles que hay en la sociedad. Pero nuestra tarea es muy importante porque somos los primeros en llegar de donde todo el mundo se va.